Música Iván Darío Lastra Escobar En este momento voy a ser el nuevo gerente de Indeporte Santa Fe de Antioquia Bueno, yo mis estudios los inicio acá en Santa Fe de Antioquia Primaria en la Jorge Robledo Mi bachillerato en el IDEN San Luis Gonzaga A nivel universitario con el politécnico Jaime Sasa Cadavid Donde me formo como profesional en recreación y deportes Un diplomado en educación experiencial en la Universidad de Manizales Y en la parte laboral pues he trabajado en la época que era con el deportes Me desempeñé aquí mismo como secretario ejecutivo de deportes en Santa Fe de Antioquia Aquí inició mi ciclo laboral Posteriormente me voy a la ciudad de Medellín Donde laboro con CONFAMA 18 años como jefe de deportes Luego paso al Cerrejón, zona norte También allá me desempeño como coordinador de deportes Posteriormente la Universidad Pontificia Bolivariana Como coordinador de deportes universitario Y he desempeñado otros cargos en el campo de turismo También me desempeñé como guía turístico muchos años Y también como jefe de turismo gerontológico en una empresa que llamaba Progresa Bueno, la función principal de nosotros es ahorita de crear el instituto como tal Esa es la primera función que tenemos Segundo es organizar, darle un orden lógico a nuestro municipio en la parte del deporte Hay una deuda en Santa Fe de Antioquia de más o menos unos 25 o 30 años de atraso De la no creación del Instituto de Recreación y Deportes Eso ha hecho que se hayan hecho muchas instalaciones deportivas Que se hayan hecho algunos escenarios pero que no cumplen con la parte reglamentaria Y eso nos priva a nosotros de traer un deporte de alta competencia a nuestro municipio Claro, como te decía, es una deuda que se tiene con la ley 181 que es la ley del deporte Donde faculta a los municipios para que creen sus institutos, sus entes descentralizados Para poder dirigir, coordinar, orientar el deporte de la municipalidad Es muy importante que todo se haga a través de proyectos No simplemente Indeportes Antioquia nos manda una programación De decir, cúmplame con esto, cúmplame con aquello No, que nosotros dentro de nuestro propio municipio Tengamos una planeación o una orientación de tener actividades a corto, mediano y largo plazo O sea, podemos soñar que podemos tener deportistas representativos de Santa Fe de Antioquia a nivel élite Todos y todas Todos y todas unamos nuestras manos Y construiremos la ciudad que tanto amamos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!